El gobernador Carlos Joaquín González señaló que al inicio de su administración uno de los retos era en materia de educación de nivel medio superior, puesto que tenía un déficit, es decir, no existían los espacios suficientes para la demanda de estudiantes, por lo que llevaron a cabo las acciones necesarias a fin de cumplir con este objetivo de crear más planteles. Al respecto, Abraham Rodríguez Herrera, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo, detalló que el gobierno a través del programa Fondo de Aportación Múltiple invirtió 76.259.528 pesos para la edificación y equipamiento de la primera etapa de este nuevo colegio. El plantel cuenta con siete edificios donde los alumnos recibirán sus clases y prácticas profesionales, así como la elaboración de personal administrativo. Abundó que el plantel con Ale IV es una de las obras más importantes en los últimos 10 años a nivel medio superior en el país, en el que se invirtieron 51.742.827 pesos en obra civil.